El mundo está inmerso en una terrible pandemia. Hoy esa es la batalla que nos ha tocado librar. Y dirigida esa batalla por el presidente Abinader, la estamos ganando. Le estamos ganando la batalla a la pandemia. Y en la República Dominicana estamos dando ejemplo de que unidos y con la voluntad férrea de nuestro presidente Luis Abinader y tantos dominicanos y dominicanas estamos avanzando para que lo antes posible podamos salir de esta terrible pandemia. Les exhorto a que en esta Semana Santa, pues cada uno de ustedes reflexione, vivamos en paz, pensando en nuestro Creador, dejándonos guiar por Él, pero sobre todo, pensando en que aún y hemos avanzado mucho en todo lo que es la vacunación, tenemos que seguir cuidándonos y no bajar la guardia. De esa manera, siendo responsables cada uno de nosotros, estamos haciendo patria. Y estamos nosotros entonces conmemorando en el día de hoy ese 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Hagamos patria cumpliendo con el deber de cada uno de nosotros que tenemos enfrente, pero sobre todo, hagamos patria sirviendo al pueblo dominicano. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.